Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal CryptoFuturo, como estan gente? Hoy vengo a traerles un video muy interesante sobre un proyecto que realmente desconocía y estaba pasando por alto, pero que despues de haberlo estado analizando un poco, creo que este podria llegar a tener un increible potencial, ya que en resumen, se trata de una red inalambrica centrada en la tecnologia del internet de las cosas, la cual cuenta con millones de usuarios activos diariamente, quienes colaboran con esta red todos los dias y minan su criptomoneda de forma increiblemente simple, unicamente utilizando un smartphone. Algo muy similar a lo que es por ejemplo Helium, pero que en este caso no se necesitan costosos dispositivos para poder minar, sino que simplemente podremos hacer uso de nuestro telefono movil que ya tenemos y minar criptomonedas desde cualquier parte del mundo. Pero bueno, esto no se acaba ahi, sino que tambien esta red esta buscando convertirse en una parachain de Polkadot, estando ahora mismo en el septimo lugar en espera de formar parte del increible ecosistema DOT, lo que significa que estara acoplada a una de las redes mas conocidas y apoyadas de todo el mercado, ademas de que claro, vamos a poder hoy mismo contribuir nuestros DOT a la crowdloan de este proyecto y llevarnos asi sus tokens como recompensa, simplemente por bloquear nuestros tokens DOT en la red de Polkadot por un tiempo determinado. Esta futura parachain de la que te estoy hablando ahora mismo se llama Noddle, y en este video te voy a mostrar porque creo que esta red tiene un gran potencial, te voy a enseñar a como comenzar a minar en ella desde tu celular y finalmente te voy a mostrar tambien un paso a paso de como contribuir a este proyecto para que logre ganarse un lugar como parachain en Polkadot y a cambio nos den claro una gran cantidad de sus tokens a todos los que decidimos apoyarlo. Siendo que ademas te voy a mostrar tambien como hacer para llevarte incluso mas recompensas que las que nos dan por defecto. Asi que gente, si todo esto les interesa asegurense de acompañarme hasta el final de este video. Bien, si son seguidores habituales de este canal, sabran que estuvimos participando de varias subastas de parachains en Polkadot, las cuales han resultado ser bastante rentables hasta el momento. Hemos participado en Moonbeam, Akala, Astar y ultimamente en Centrifuge y otras mas, sin contar claro las de Kusama en las que tambien estuvimos participando. Pero bueno, algunas de estas parachains de Polkadot ya nos estuvieron dando parte de los tokens que ganamos. Estas subastas se seguiran igualmente activas durante varios meses mas y vamos a poder seguir aprovechando a contribuir a todos estos nuevos proyectos. Donde simplemente bloqueamos nuestros DOT y recibimos a cambio tokens de todos los nuevos protocolos que seran para Chains de Polkadot a los cuales hayamos decidido apoyar. Y bueno, luego de estos dos años de bloqueo, nos van a devolver absolutamente todos los DOT que hayamos bloqueado. Algo que para los que somos holders es realmente una increible forma de ganar dinero, ya que de igual manera ibamos a holdear DOT, asi que por que no aprovechar todas estas monedas que podemos obtener de los nuevos y prometedores proyectos que se suman a este ecosistema mientras holdeamos nuestras monedas de Polkadot. Yo personalmente apenas tuvimos este crash en el mercado, logre vender algunos activos muy especulativos que todavia tenia en ganancias a pesar de la caida y compre bastante DOT mas por la zona de los 17 y 18 dolares. Que la verdad me parecen unos muy buenos precios para comprar, ya que los voy a holdear por dos años y pienso seguir participando de todas las subastas de parachain que me parezcan interesantes, como lo es hoy en el caso de Noddle. Asi que gente empecemos primero por ver de que se trata este proyecto. Bien, Noddle es basicamente una red descentralizada de colaboracion colectiva basada en el internet de las cosas, la cual tiene como objetivo convertirse en la red inalambrica mas grande de todo el mundo y conectar asi a la mayor cantidad de dispositivos electronicos. El internet de las cosas o IoT como tambien se lo conoce, esta creciendo a pasos agigantados y se estima que existan mas de 40.000 millones de dispositivos que usen esta tecnologia para el año 2027, lo que significa que de aca a 5 años tendremos una gigantesca cantidad de dispositivos electronicos interconectados y compartiendo informacion uno con el otro. Esto tiene una enorme cantidad de casos de uso, como por ejemplo una compania de envios podria medir con exactitud atributos como la temperatura u otras condiciones del estado de sus productos y asi saber que estos van a llegar a destino en las condiciones adecuadas. E incluso puede servir tambien para hacer un seguimiento exacto de estos productos en tiempo real. Claramente que estos son solo algunos ejemplos basicos de como podria aplicarse, ya que realmente existen miles de dispositivos capaces de utilizar esta tecnologia y los casos de uso iran creciendo cada vez mas. Ya sea telefonos inteligentes, relojes, vehiculos, electronica del hogar y un sinfin de dispositivos mas pueden conectarse y podran conectarse a este tipo de redes y compartir informacion uno con el otro. Los dispositivos que se comuniquen a traves de noddle no deberan conectarse a internet constantemente, sino que van a poder hacerlo a traves de señales bluetooth, por lo que cuando uno de estos dispositivos este cerca de uno de los smartphones que corre en la aplicacion de noddle, un dispositivo que actue como nodo, va a poder compartirle toda la informacion requerida y de ahi el celular va a poder enviar esa informacion hacia la red, ya sea mediante el uso de su compania de datos o mediante una configuracion que permite unicamente enviar informacion a la red de noddle cuando este dispositivo movil se conecta a una red wifi y de esa manera ahorrar muchisimo en datos moviles, algo que la verdad viene muy bien. Ahora volviendo a la red de noddle en si, la estructura de esta se compone de la siguiente manera, por un lado tenemos a los validadores, los cuales hacen funcionar a toda la red de noddle, por otra parte tenemos a los smartphones, quienes cumplen la funcion de nodos y pueden enviar datos del mundo real hacia los validadores, donde estos ultimos van a añadir toda esa informacion a la red, desde donde cualquier compania o persona que utilice este servicio va a poder consultar los datos de sus productos o servicios, informacion 100% encriptada para que asi ningun agente externo pueda acceder a ella, por lo que todos los datos estan seguros. Por ultimo tenemos a las empresas que usan la red de noddle, estas llevan el nombre de suscriptor y deberan pagar una comision a todos los validadores para utilizar la red, quienes van a compartir esa fee recibida con los nodos que obtienen los datos, que en este caso seran los telefonos inteligentes, desde donde nosotros y cualquier otra persona que posea un smartphone va a poder actualmente contribuir a esta red y llevarse recompensas en forma de criptomonedas, pudiendo minar tokens simplemente teniendo un dispositivo movil. Algo que la verdad me parece una idea genial y que tambien es muy positivo para la red ya que permite que esta se mantenga altamente descentralizada. Sinceramente noddle me parece un muy buen proyecto, y es que creo que todo lo que esta relacionado con el internet de las cosas y la interconectividad en si es de lo que mas relevante sera en el futuro, ya que el futuro esta en la informacion, informacion que se va volviendo cada vez mas valiosa a medida que avanza la tecnologia, y cualquier sistema que permita brindar un acceso a ella de una forma tan innovadora tendra grandes chances de triunfar, al menos claro en mi humilde opinion. Y bueno es justamente por eso que voy a estar aportando mis DOT para apoyar a noddle en la subasta de las parachains de polkadot. Como ven, aca tenemos todos los proyectos a los que podemos contribuir actualmente. En estos anteriores ya hemos contribuido a casi todos y vemos que noddle esta ahora mismo en el puesto numero 7, muy muy cerca de sobrepasar a equilibrium, que yo diria que en cualquier momento podria superarla. Pero bueno, todos son proyectos interesantes y la mayoria de ellos seguramente se ganara un lugar en polkadot tarde o temprano, solo que en el que me interesa invertir ahora mismo es en noddle. Asi que gente, para eso me voy a ir a la pagina de contribucion de este proyecto, la cual se las voy a estar dejando debajo en la descripcion y en un comentario fijado. Es muy importante que si ustedes quieren participar y ganarse los tokens de noddle, utilicen el link que les dejo debajo a la hora de contribuir, ya que se trata de un link de referido con el que les van a dar un 5% extra por cada DOT que aporten. Un beneficio que claramente no les van a dar si van a contribuir sin utilizar uno de estos enlaces de referido. En cambio, si usan el link que yo les dejo debajo, nos darán un 10% extra por cada DOT contribuido, a ustedes les darán un 5% extra de bonus y a mi me darán el otro 5%, asi que aprovechen y utilicen el link que les dejo debajo para aumentar asi todavia mas la cantidad de tokens que van a recibir. Bien, ahora al momento de contribuir, lo primero que tenemos que hacer es conectar la wallet de polkadot.js, que si no tienen una y no saben como crearla, les dejo arriba a la derecha este otro video donde les explico brevemente todo lo que tienen que hacer. Entonces una vez que la tengan se van a conectar con su cartera de polkadot tocando este boton de arriba a la derecha. Una vez conectados van a venir a esta parte y en el primero de los recuadros blancos que aparece arriba de todo van a ingresar la cantidad de DOT que quieren aportar. En mi caso estoy aportando los que ven ahora mismo en pantalla, que equivalen actualmente a algo asi como 1000 dolares. Y bueno, debajo dejen esto como esta ya que este es el codigo de referido, y por ultimo veran tambien la cantidad aproximada de tokens noddle que les van a estar entregando cuando el proyecto gane la subasta. Tambien a la derecha podran ver la cantidad de tokens adicionales que van a ganar unicamente por utilizar el enlace de referido, que como ven es un numero bastante grande. Chequeamos este recuadro debajo si es que no pertenecemos claro a ninguno de estos paises que no pueden participar, le damos al boton de contribuir y listo gente, una vez que terminamos de firmar la transaccion en nuestra wallet, ya habremos contribuido a noddle en la subasta de las parachains de Polkadot. Nuestros DOT estaran bloqueados ahora en la red de Polkadot durante 2 anos, al igual que claro en todas las demas subastas, y en un par de semanas si noddle gana un lugar como parachain, nos estaran entregando todos los tokens noddle que hayamos ganado por apoyar el proyecto directamente en nuestra wallet de Polkadot.js. Si este proyecto no gana un lugar como parachain, todos los DOT que contribuimos se nos devuelven automaticamente a nuestra wallet, asi que gente esten tranquilos con eso. Ahora el tema de las recompensas, como ven aca nos dicen que hay hasta 850 millones de tokens para distribuir entre todos los participantes, donde siempre vamos a ganar un minimo de 20 noddle por cada DOT contribuido como minimo. Mientras menos gente participe, mayor sera nuestra recompensa, y mientras mas personas se entrenan a esta subasta, mas se va a diluir el premio entre cada uno de nosotros. Pero tenemos por seguro que un minimo de 20 noddle por cada DOT nos entregarán, lo cual esta bastante bien. Cuando noddle gane un lugar como parachain, nos liberarán un 30% de los tokens de forma inmediata, y el 70% restante nos lo iran dando poco a poco durante un periodo de 96 semanas. Lo que significa que periodicamente y de forma pasiva, nos van a ir depositando los tokens noddle en nuestra wallet de polkadot, los cuales ya iran siendo liquidos y los podremos gastar a medida que se nos van desbloqueando, por lo que cuando finalice este desbloqueo de tokens, a la vez vamos a estar tambien recibiendo nuestros DOT que hayamos contribuido. Ahora, otra cosa que les quiero compartir es que ademas del beneficio por referido, tambien estan dando un bonus adicional del 15% extra a todos aquellos que aporten 1000 DOT o mas, asi que bueno, si alguno quiere aportar esa cantidad, ademas del 5% del referido va a ganarse un 15% extra, llevandose en total un 20% adicional por cada DOT que haya aportado. Un gran beneficio que el que pueda sabra aprovecharlo. Ahora bien, ya vieron como acabo de depositar mis DOT para apoyar al proyecto, pero eso no significa que no haya mas cosas por hablar sobre noddle, y es que todavia no les mostre como hacer para minar su criptomoneda desde nuestro telefono movil, que de seguro muchos estan interesados en ese tema, ya que si no desean contribuir a la subasta o simplemente no pueden hacerlo, esta es una muy buena forma de ganar su criptomoneda sin necesidad de invertir capital, asi que gente vayamos a verlo. Aunque bueno, dejenme decirles que en realidad existen dos maneras de minar esta criptomoneda. Por un lado tenemos al SDK de noddle, el cual esta pensado para desarrolladores, ya que con este conjunto de herramientas, los creadores de aplicaciones o dispositivos electronicos, van a poder instalar un nodo de noddle dentro de sus productos y monetizar asi sus creaciones para poder ganar dinero sin tener que recurrir a las molestas publicidades que abruman a los usuarios. Por ejemplo, una empresa desarrolladora de telefonos moviles, podria implementar uno de estos nodos dentro del telefono y hacer que los usuarios minen criptomonedas al usarlos, de esta manera van a poder vender los telefonos mas baratos y obtener un ingreso pasivo constante gracias a este sistema. Tambien se podria instalar por ejemplo en routers, televisores, en microondas, en heladeras o en lo que sea que te imagines, e incluso en aplicaciones gratuitas, las cuales no tendrias que pagar para descargarlas y tampoco tendrian publicidad ya que se estarian monetizando a traves de este sistema, algo que me parece realmente muy interesante. Pero bueno, ahora nosotros vamos a centrarnos en Noddle Cash, que es el nombre de la aplicacion movil que podemos descargar ya mismo desde Google Play o App Store y comenzar claro a minar esta criptomoneda. El link de descarga se los voy a estar dejando debajo en un comentario fijado, unicamente para que no terminen entrando en una aplicacion falsa. Bien, como ven yo acabo de descargarme la app y antes de comenzar nos dicen que nuestra privacidad esta 100% protegida, ya que no se esta compartiendo ningun tipo de informacion personal ni se venden nuestros datos como si sucede en otras aplicaciones que usamos a diario, como por ejemplo Instagram, Facebook, Whatsapp y demas. Pero bueno, no viene al tema, asi que ahora como ven nos dan la opcion de crear o importar una cuenta, yo como es la primera vez que utilizo la aplicacion voy a crearme una cuenta nueva. Listo gente, ya tengo mi cuenta y como ven en la parte estadisticas nos dicen que mi dispositivo ya esta utilizando la red bluetooth para minar criptomonedas. Aca debajo tengo mi saldo, que bueno no tengo nada porque me la acabo de descargar, pero ahi es donde voy a ir viendo como se acumula noddle cash al momento de que vaya minando esta criptomoneda. Como ven tambien pueden enviar tokens a otras carteras apenas hayan conseguido estos tokens o sino tambien ver la direccion de su cartera para que otros se los envien a ustedes. Por ejemplo esta que estan viendo ahora en pantalla es mi direccion, que por cierto se las dejo debajo en los comentarios por si quiere alguien enviarme alguna que otra propina. Pero bueno tambien pueden dejar su propia direccion en los comentarios a ver si entre ustedes quieren probar la red enviandose unos pocos tokens cuando los minen. Supuestamente esta aplicacion deberia minar mas si es que nosotros nos movemos por ciudades y lugares donde hay muchos dispositivos, por lo que yo que estoy todo el dia en mi casa no creo que me haga rico, pero bueno al menos puedo ir probando y viendo como funciona todo, ademas de claro colaborar con la red. Tambien podemos ver un mapa con todos los dispositivos cercanos que pueden comunicarse con el nuestro, que bueno no lo voy a mostrar por privacidad ya que muestra la direccion exacta de mi casa. Ahora si nos vamos a la parte de configuraciones vamos a poder elegir entre distintos modos de minado, tenemos el modo eco que utiliza pocos recursos de nuestro celular pero nos da ingresos bajos, el modo experto que nos da mejores ingresos y por ultimo el modo extremo digamos, que supuestamente nos da los mejores ingresos pero que creo yo usara mas recursos de nuestro celular. No se que resultados tendra pero los invito a que la descarguen y la prueben, la app es segura y es totalmente gratuita, asi que no perdemos nada por tan solo probarla, menos aun si estamos apoyando al proyecto con nuestros DOT, ya que de alguna manera u otra estamos invirtiendo en el, asi que claro que vale la pena probar su aplicacion. Una vez que ganen un lugar como parachain y lancen su token, ya podremos intercambiarlo libremente en varios exchanges, pero por ahora este token no se podra cambiar. Yo la voy a dejar minando unos dias en modo extremo a ver cuanto es que logro conseguir y los ire actualizando, asi que gente asegurense de seguirme en mis redes sociales, ya sea aca en youtube suscribiendose con el boton rojo, en twitter y tambien en telegram, todos los links se los dejo debajo. Y bueno si quieren tambien sigan a las redes sociales del proyecto, ya que ahi siempre van a ir saliendo nuevas noticias sobre el estado de su subasta como parachain, si hacen actualizaciones sobre la red o demas cuestiones muy importantes, ademas de que cuando invertimos en algo siempre debemos intentar estar lo mas informados posible. Asi que como en absolutamente todos los videos del canal les voy a dejar todos los links de interes que necesitan debajo en un comentario fijado. Y bueno amigos asi es como damos por finalizado el video de hoy, espero que este les haya gustado, si fue asi no se olviden de dejar un simple me gusta y suscribirse al canal para mas videos similares. Muchisimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos, me despido y espero verlos muy pronto en un proximo video, adios. Ah y recuerden el futuro escrito. ¡Gracias! ¡Gracias!